Polémica, 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 porque la Veneno Torres, estábamos hablando de ella, todo bien, todo bonito con Grace y todo, pero la Veneno Torres deja como puerca página de farándula, señores, lo dejó como puerca, lo dejó, pero así, lo estranguló, lo dejó, pero como grandes mentirosos, porque hace muy poco, esta página de farándula, que pena me da por el reconocido y amigo de la casa, Vito Muñoz, que tenga alguien, una persona que no hable con la verdad en la página, que no tenga credibilidad y que se invente este tipo de noticias para ganar más seguidores, para ganar más comentarios, que pena que en vez de apoyar a los ecuatorianos y hacer que brillen más en el extranjero, se comienzan a inventar un sinnúmero de situaciones como lo hizo esta página, mi querido Rafael Peralta, que le pusimos hasta la X, le pusimos hasta una cruz, porque no hay que hacerle caso a este tipo de personas, que no van a la fuente, que no investigan, que simplemente le mandan un chismecito y en vez de hacer su trabajo, porque son reporteros de escritorio, porque se están ganando la plata a vaca y no les gusta trabajar, hacen este tipo de situaciones. Han perdido la credibilidad total, anunciando que supuestamente una amiga de Yailin se sintió acosada por la Veneno Torres, pero para darles en la boca a todos ustedes que están sufriendo y están pendientes que está haciendo la Veneno Torres, póngame play a esa nota, en exclusiva, la Veneno Torres entrevista a la más viral Yailin en este momento. Yo le digo que las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelante. ¡Nos vemos todos, nos queremos conocerlas! Gracias, 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 gracias colegas, muchas preguntas. Gracias mi reina hermosa. ¡Soltera, soltera! ¡Hoy te queremos que estupare los niños! ¡Gracias! ¡Yailin, un saludo para Colombia! ¡Colombia, lo adoramos! ¡Gracias, colegas, gracias, gracias, colegas! ¡Gracias, con el perezo! ¡Bravo! ¡Ahí está! ¡Ahí está, con pruebas! La interrogante que ponía la Veneno Torres en su historia de Instagram, donde decía, ¿entreviste o no a Yailin, la más viral? Y veía como ella, su persecución hacia Yailin, porque esa es la Veneno, tratar de... Y embarazada, querida. Eso, eso cabe rescatar y destacar también, a su vez, en el estado de gestación que se encuentra la Veneno. En el bloque anterior hablamos de que el estado de gestación no es una enfermedad, más bien ella está demostrando definitivamente el amor, la pasión al periodismo. Y tengo que decir, las cosas como son, felicidades a la Veneno Torres, digna representante de la FAXO. ¡Brillando! Y una persona que sí, se quemó las pestañas, estuvo en todos los años y se ganó, como Dios manda sus títulos, ¿no? Tuvo la oportunidad de que a dedo, o cualquier oportunidad de cualquier padrino, que le haya hecho una propuesta indecente para ganarse el puesto de televisión. ¡No diga eso, mi querido chiquilín! ¡No lo diga! Estoy diciendo lo que es, hablando de la Veneno. Eso es verdad, gracias a Dios, ella por su trabajo, por su perseverancia, está donde está. No está como otros que solo andan pensando que hay en los pajaritos, y el pajarito por acá, el pajarito por allá, y en el taxi afuera, y que te descuento, nada de eso. Yo creo que ella sí sabe hacer las cosas con profesionalismo y no se va con los castings de una forma, los castings de cama, a puerta cerrada, para ser reportero, para, ay, que incursionar, y que participante, y que negría ni chiquilín, buscando al mejor reportero, nada de eso. Yo creo que está bien, o sea, está súper bien el trabajo que ella está haciendo, y por supuesto, tener una nota de Yailín, la más viral, tener, ¿sabes lo que significa esto? No solo en el mejor, sino internacionalmente, en el momento en que ponga a Yailín, si está soltera, si está soltera, ojalá que, ojalá que ella se haga, se haga ver mucho más de lo que ya estamos notando, y por supuesto, por ahí, y quizás la vemos triunfando en otros países, como una reportera. Esperemos que sí, pero, porque te das cuenta que Yailín le para bolas solamente a la cámara de casa en casa, y a la entrevista de nuestra querida Veneno, porque la mayoría de preguntas que le hacen los otros entrevistados, le piden saludos para Panamá, Venezuela, no sé para bolas, simplemente para bolas a las, a las preguntas que la Veneno Torres, nuestra ecuatoriana, la hace. ¿Ustedes vieron en algún momento que Yailín, la más viral, se vio acosada por la Veneno Torres, quizás? O si se vio acosada, la ignoro, o si se vio acusada, ultrajada, la ignoro por completo a la Veneno, pero le está siendo... Y ahora, cabe rescatar también, señores, y lo tengo que decir, es el tonito de voz de la Veneno Torres. Obviamente, a Dios gracias, ese tono de voz que ha sido fuertemente criticado por la prensa nacional, por las personas que en redes sociales dicen, hay que feo que hablas, hay que feo el estilo de ella, pero mire, ese estilo único y original, la hace que la reconozca, y muy bien, muy bien por ella. Es por eso que estás como estás, es por eso que tus propios compañeros ni siquiera te dan paso para que comentes en tu propio programa, así te irás desapareciendo poco a poco, por ser una persona mala, así poquito a poquito vas a ir saliendo de ese programa. Pero diga nombre de apellido. No, mi querido amigo, porque ¿sabes qué? Yo si no me rebajo a este tipo de situaciones, si usted se quiere rebajar a ese tipo de personajes, rebaje, rebaje, pero yo, ¿sabes qué? Jamás, ni hoy, ni mañana, ni pasado, él en mi boca estará, así que un aplauso para mi querida Veneno Torres, la felicito porque ella cae a todas esas trompas, puedo decir trompas porque son unas megas trompas y unas bocotas, porque ustedes saben por qué, cae a de esa manera, cae a, porque es igualito que usted, porque aquí te tiene, aquí te tiene, aquí te tiene, cae a todas esas trompas que simplemente se dedican a darle la mala a mi querida Silvana Torres, un aplauso para ella y seguirás triunfando y seguirás entrevistando, yo sé que hoy en la alfombra roja tendrás todas las entrevistas que muchos de ustedes quisieran tener y no pueden, te recomiendo arroba saca tu visa guión bajo para que puedan ir directamente a Punta Cana y hacer este tipo de entrevistas.